Bienvenidos al programa Jóvenes y el Derecho. El día de hoy hablaremos sobre la reforma eléctrica, sus antecedentes y los retos para el futuro. Bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes y el Derecho. El día de hoy estoy acompañado por muy grandes amigos y hablaremos sobre el tema de la reforma eléctrica, sobre sus antecedentes e inclusive cuáles son la percepción que se tiene de este tema. Me acompaña el día de hoy Mariana, Jorge y Andrés. Muchas gracias y si me pueden ayudar con decirme qué es ustedes lo que se han dedicado de manera muy sencilla y obviamente tal vez algún hobby con respecto a lo que se dedican al día de hoy. Mariana. Yo soy egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Me dedico, ahorita estoy en un despacho que se llama BGBG y ahí estoy en el área de telecomunicaciones, media y tecnología y energía e infraestructura. Mis hobbies son jugar fútbol y entrenar box. Ok, buenísimo. Jorge. Perfecto. Bueno, yo soy economista de formación. Actualmente estoy estudiando una especialidad en Derecho Energético en la UNAM. Y bueno, yo ya tengo algo de experiencia en el sector energético. Ya llevo seis años en dos empresas, una local y otra internacional dedicado al tema del petróleo y el gas. Y ahorita soy un consultor aparte independiente del área de exploración y producción. Y bueno, como hobby me gusta mucho la historia, más que nada la historia de las guerras. Soy un fanático de las guerras napoleónicas y de la Segunda Guerra Mundial. Buenísimo. Andrés. Adrián, ¿qué tal? Bueno, pues no tan alejado de ustedes. Soy igual egresado de la licenciatura en Derecho de la UNAM. Estoy cursando la especialidad junto con mi amigo Jorge en Derecho Energético. Participo en un colegio hermano de la Barra Mexicana, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Y soy trabajador universitario igual en nuestra alma mater. Y pues bueno, un interesado en la materia, emocionado además. Y pues como hobby yo creo que de manera muy general pues me gusta leer. Perfecto. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que ha tenido relevancia nacional y que tal vez desde mi punto de vista se desconoce mucho respecto de qué es lo que está pasando en el sector energético. Para ello creo que sería importante tal vez tomar ciertos antecedentes y partir de ahí para saber en dónde estamos parados. No sé si me quieras ayudar Andrés partiendo de estos antecedentes, qué es lo que estamos trazando, lo que estamos pasando como México en el tema energético. Claro. Bueno, a ver, con gusto Adrián, yo creo que para hablar de esto pues vamos de manera muy general. Creo que la sociedad tiene que estar informada y información útil y accesible porque finalmente creo que a veces estamos rodeados de conceptos un poco rebuscados, inaccesibles para la gente de a pie, pero es tan importante que nosotros no podríamos estar hoy con el gusto de estar aquí sin luz o sin hidrocarburos para prender nuestro carro. Entonces son cuestiones que están en todos lados que las necesitamos a diario igual que la comida pero que no las entendemos. Quiero poner un ejemplo rapidísimo de los extremos de la ignorancia en este sentido y es que una representante del Partido Verde, imagínate, del Partido Verde que cantante de profesión y estaba buscando información de cómo votar sobre la reforma eléctrica que era energética como bien lo va a decir Mariana y asistió al Parlamento Abierto y todo y nada más y no lo digo yo ni nada ella lo confesó en Twitter entonces ahí es a donde tenemos que llegar que la gente a pie entienda esto y pues bueno como antecedentes pues mira como en la historia del mundo nada está escrito ha sido cíclico podemos iniciar el sector pues en el porfiriato quizá con la energía eléctrica pero era privada entra el Estado ya después con la CFE en 1939 37 perdón y empieza justamente a dedicarse a electrificar toda la zona rural porque no llegaba o llegaba de muy mala calidad y además cara entonces digamos en la historia tenemos privado público luego volvió a empezar a ser privado con Cedillo con Salinas hubo mucho de esto pero si hay que entender que no hay no hay nada escrito justamente creo también que es la historia del liberalismo del Estado y bienestar y otra vez del neoliberalismo en este sentido en un inicio en el Estado liberal justamente en el porfiriato lo podemos identificar un Estado bienestar yo creo que en los 70 viene la crisis justamente de la deuda internacional en donde las tasas de intereses fueron hasta el 20% nos volvimos locos no alcanzaba para nada vienen estos ajustes neoliberales y volvemos a empezar a ver a la industria privada pero algo muy importante a partir de 2013 y desde antes yo creo desde el 95 con la autonomía del Banco de México el gobierno empieza a centrarse no nada más en o dejo que tú lo hagas o yo lo hago sino asume un papel como también lo va a decir Jorge que es un experto en eso a regular es decir asumes un papel central en donde cuidas y garantizas de alguna manera los derechos humanos de tus gobernados pero sin intervenir directamente es decir te encargas nada más que quien lo haga lo haga bien y esté garantizado el derecho humano no caro con buena calidad y todo esto entonces la historia de la energía tanto de la electricidad y de los hidrocarburos viene de la mano con la historia del estado en la economía ¿no? entonces ahora estamos volteando otra vez a los privados a partir de 2018 damos esa vuelta un poco al estado bienestar ok perfecto bien y voy a tomar un poco de lo que dijo Andrés con relación a este tema o la problemática sobre lo público y lo privado ¿por qué razón socialmente se maneja tanto este discurso que es bueno que es malo si lo público o lo privado ¿qué nos podría decir Mariana con relación a esto? ¿por qué razón estamos partiendo de que antes del 2013 si no mal recuerdo teníamos un régimen que se estableció por la privatización y ahora se está tal vez peloteando esa idea de saber si volvemos regresamos retomamos ¿qué es lo que está pasando con el sector público y privado con relación a esto? bueno en eso te puedo contestar con la reforma eléctrica que se estuvo pues debatiendo en parlamento abierto y y es es muy sencillo ¿no? o sea el la 4T ahorita quiere volver a a cerrar el mercado bueno la industria eléctrica que solo CFE sea el que provee de energía eléctrica a los usuarios ¿no? entonces con esto en la reforma eléctrica dice pues vamos a a desaparecer tanto a la Comisión Reguladora de Energía como a la Comisión Nacional de Hidrocarburos ahora ¿por qué tanto tema en esto? porque a través de esta reforma no solo está atacando a la industria eléctrica sino también al sector de hidrocarburos porque al querer desaparecer a la CNH está dándole al sector de hidrocarburos porque la CNH no tiene nada que ver con con la industria eléctrica ¿no? entonces era una reforma un poco tramposa porque de ahí se iban a agarrar para ver quién iba a hacerse cargo de las de las facultades y de las obligaciones de la CNH entonces ahorita lo que bueno lo que decía la reforma que ya no la aprobaron para nuestra suerte entonces que la CFE se iba a encargar de de dar el 54% de de generarla y de darla a los usuarios tanto básicos como calificados y de último recurso y el 46% se iba a encargar de los o sea el 46% iban a ser particulares que también le iban a entrar ¿no? lo que es difícil es que recordemos que lamentablemente ni la CRE ni la CNH son OCAS ¿no? organismos constitucionales autónomos son pues tienen una naturaleza jurídica muy rara un híbrido sí este que está superitado a la pues al titular del ejecutivo entonces aunque no haya pasado la reforma ahorita ahorita pues la CRE por ejemplo en sucesiones está negando permisos de generación de importación de todo a particulares y solo le está dando los permisos a CFE y eso se puede ver en la CRE en sucesiones ¿no? entonces aunque no se haya aprobado al no tener esta facultad de OCA el titular del ejecutivo está haciendo lo que quiere con el sector sí entonces ese es ese es el problema ¿no? que la CFE pues bueno para esto un antecedente es que AMLO fue quien dejó en números rojos a CFE al empezar con 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 o sea cuando AMLO empezó en Tabasco le dijo a los tabasqueños pues no hay que pagar electricidad ¿no? pues es nuestro derecho que llegue y fue como un boicot porque no había ganado ¿no? y él fue el que empezó a dejar en números rojos a CFE entonces ahorita es como una doble moral que venga a decir que quiere salvar CFE haciendo un lado a los particulares cuando él fue quien quien empezó a dejar los números rojos bien perdón si me permites igual complementando o regresándome a la pregunta que hacías de por qué se ven como partes contrapuestas o se puede decir hasta como enemigos al estado y al mercado esto es una mala concepción porque de hecho son complementarios no son sustitutos o no son rivales el estado debe de trabajar junto con las empresas o con el sector privado para sacar adelante los proyectos y en específico en el sector energético se habla de un trilema energético o sea de tres grandes esferas que se deben conjuntar para tener un sistema sustentable se podría decir está la parte económica que recae mayormente en las empresas la parte social que es el estado y la parte ambiental que bueno nos compete a todos como población entonces estas tres esferas deben coexistir al mismo tiempo no podemos hablar digamos de un estado que sea solamente social o ambiental porque no es sostenible económicamente o sea no habría forma de cómo llegar a estos dos lados sin la parte económica o la parte económica con la ambiental sin preocuparnos de lo social entonces aquí se habla o la figura que tiene o que debe de abrotar el estado en este sentido es la del estado regulador se le llama y a lo que se refiere el estado como regulador es tratar de eliminar o reducir las externalidades y que son las externalidades fallas propias del mercado o sea fallas que son inherentes al mercado y que no son digamos no se hacen conscientemente entonces el estado debe de poner ciertos candados o ciertas regulaciones o normas para evitar que existan estas estas externalidades y por lo tanto propiciar que exista un mercado que se desarrolle correctamente en lo económico pero también sin olvidar la parte social y la ambiental ok y retomando tal vez un punto de lo que tanto dijo Mariana como tú tal vez yo jugando en el tema de este argumento social porque al final del día creo que podemos advertir que existe una cierta ideología dentro o detrás de esta reforma yo les preguntaría por qué razón esta reforma ha jugado con el tema de que anteriormente se ha beneficiado a un cierto sector que han generado un beneficio monetario económico y que esto ha provocado obviamente la afectación a la población porque yo creo que parte de esta reforma lo que busca socialmente hablando y lo que se ha manejado es que beneficiará mayormente a la población y por un lado tenemos al bloque que señala que efectivamente va así de la 4T y tenemos un bloque que dice que esto no es así tenemos un argumento donde dice que se han beneficiado única y exclusivamente a ciertas empresas ¿no? ¿qué opinión tienes con relación a este discurso que se está manejando jurídicamente hablando si es así o simplemente es un argumento más para poder tener adeptos a esta reforma? Sí, claro mira la verdad es que no definitivamente no no es así se trata incluso si lo vemos de esa manera intentando buscar a quien se está beneficiando justamente el caso que decía Mariana de Tabasco cuando empieza la resistencia civil pacífica respecto del no pago del recibo de la luz porque según era demasiado pues se fueron muchos años y justamente como promesa de campaña presidencial era quitar esos adeudos a Tabasco porque evidentemente ya eran bastantes números el actual secretario de Gobernación fue el que consigue ese borrón y cuenta nueva pero tú vas a dar cuenta que en las noticias la gente quería ese borrón pero no quería esa cuenta nueva ¿no? se acostumbró al impago del servicio y entonces pero además justamente el principal argumento era es que no hay dinero o hay gente pobre en ese sector pero si tú revisas a quien le beneficiaba ese borrón era la gente del centro la gente que sí tenía acceso a los servicios básicos y que dentro de la repartición pues económica del Estado pues eran los que más tenían entonces si quieres decirlo de alguna manera hoy se está beneficiando con este tipo de políticas públicas anormales y sin duda en perjuicio del erario a los que más tienen en ese sector ahora de manera general ¿por qué se dice eso? de eso creo que te puedo hablar más Mariana es el tema del autoabasto el autoabasto es una figura que se hace justamente se crea una sociedad sociedad de autoabasto en donde los socios pues se asocian para crear su propia energía y evidentemente le salga más asequible es decir ya no le va a comprar a suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad sino ellos la crean y sus excedentes se los venden a CFE esto fue competitivo fue competitivo es y lo ha sido y lo seguirá haciendo mientras dejen vivir la figura y por esto ellos dicen que se crea un mercado paralelo ¿por qué? porque en la sociedad de autoabasto pues son socios entonces pues entraba un cliente o más bien un socio y ya era creador evidentemente a la generación de electricidad de la sociedad de autoabasto entonces es una sociedad en donde tú tienes derechos societarios pero ellos dicen que es un mercado paralelo de electricidad porque se factura la energía de alguna manera con una interpretación muy muy este forzada puede decir puede entrar pero jurídicamente creo que en esta mesa lo podemos entender fácilmente tienes un derecho societario y como tal pues tú tienes ese beneficio de generación eléctrica es por eso que se dice que se beneficia a los más a los que tienen más porque evidentemente las personas que entran ni son personas además físicas no vamos a entrar tú y yo a que nos den una extensión sino son grandes industrias que evidentemente con una economía de escala buscan mejores precios para generar pues justamente su objeto social entonces justamente por eso se dice pero en definitiva no lo es ok con relación a esto entonces la reforma que se viene proponiendo tiene como finalidad entiendo eliminar esta posibilidad y pasarle a quien o a que supongo como lo habías dicho a la comisión federal para que tenga ya este vaya este control que se tiene por qué por qué está mal por qué está mal por qué crees que está mal yo desde mi punto de vista lo podría decir creo que si hay un punto en donde tal vez se están generando figuras o ficciones jurídicas en las cuales se están aprovechando de cierta justo de ciertos entramados legales pero por qué entonces está mal por qué el hecho de querer evitar tal vez este tipo de circunstancias en donde se genere una sociedad y esa sociedad preste un cierto servicio o bueno al final del día le dé esta línea de consumo por qué quitarle eso estaría mal si al final del día partamos de una idea si quitamos eso se estaría beneficiando o se estaría perjudicando a la sociedad en general claro que se perjudica porque CFE se convierte en juez y parte o sea CFE no va a dejar de generar energía entonces CFE de los 46% que va que hubiera generado energía de los particulares él hubiera elegido a quién y como digo todo está supeditado al titular del ejecutivo bueno al poder ejecutivo en general de ahí CNER por ejemplo iba a entrar intereses políticos en lugar de intereses sociales económicos algo que desarrollara México CFE se iba a convertir en iba a tener el monopolio básicamente de generar energía porque iba él a elegir quién quién de los particulares iba a poder entrar como al quite pero la figura de autobastos de autobastecimiento nunca fue ilegal siempre fue legal y bueno tal vez lo vean como como que se están aprovechando pero no una persona muy inteligente dijo yo como particular no puedo vender energía está prohibido pero pero si puedo generar para ti entonces de ahí empezó que tal que hago socio de esto alguien más para él solo está generando para él y así muchos socios que generaban para su autoconsulta y ya los demás se lo vendía CFE esa tal vez sea la parte que está que es debatible digo no decimos ninguno de los tres que el modelo que defendemos sea perfecto porque no falta mucho para hacerlo perfecto pero o sea no el abrir el mercado eléctrico y el que CFE o si CFE no sea juez y parte es es básico para el desarrollo del sector energético o sea CFE no se va a poder hacer nunca cargo de tanta generación y de darle energía a todo México sería imposible necesitamos o sea no hay que dejar de un lado que que la energía renovable es necesaria de hecho antes el despacho bueno el despacho de energía eléctrica era por mérito entre más limpia y más más barata fue la energía eléctrica la electricidad pues entrabas primero al despacho energético y ahorita lo que se quería hacer era primero CFE luego CFE luego las hidroeléctricas y al final los particulares eso era básicamente lo debatible ahí Jorge ¿es necesaria una reforma a como estamos el día de hoy? entendiendo que no sé no pasó la reforma que se propuso pero ¿es necesaria realmente o como estábamos funcionando estaba bien? digamos todas las regulaciones todas las leyes siempre son perfectibles y más en un sector tan dinámico como la energía que cambia muy rápido con el desarrollo de nuevas tecnologías el uso de energías alternativas la cuestión del almacenamiento ahorita el tema del litio para las baterías de almacenamiento entonces la ley siempre va a ser perfectible pero digamos una reforma a nivel constitucional en este momento no la creemos necesaria o por lo menos yo no creo que fuera tan necesaria con un paréntesis en el que pondría que a lo mejor los órganos reguladores si se deberían de reconocer como autónomos constitucionales para darles la fortaleza que de origen debieron tener para ser netamente árbitros y basar decisiones o si decisiones en materia energética basado solamente en cuestiones técnicas que no estén contaminados por cosas políticas o por cuestiones administrativas sino ser entes reguladores netamente técnicos y aquí lo que falló en su momento o lo que varios expertos coinciden es que cuando se aprobó la reforma del 2013 no se les dio este carácter a los reguladores elevarlos a órganos autónomos porque bueno se pensaba o el grupo en el poder en ese entonces pensaba que iba a poder continuar un periodo más y en ese periodo más otros seis años poder aprobar esta enmienda a la constitución pero bueno otra vez regresando a tu pregunta creo que no era necesaria o no es necesaria en este momento una reforma a nivel constitucional pero siempre hay espacio para modificar o enmendar algunas leyes que son perfectibles por la misma naturaleza del sector ¿atenderá tal vez a una perspectiva política más que jurídica la reforma? sí exactamente porque bueno si volvemos otra vez al caso del 2013 se les dio o el tema de abrir el mercado pero también protegiendo a las industrias o a las empresas estatales llámese CFE y Pemex la idea era modernizarlas y ponerlas en situación de competencia contra los privados porque bueno como lo habíamos visto ambas empresas habían estado sufriendo de bajos niveles de inversión obsolescencia en su infraestructura las dos tienen una carga digamos de pensiones a nivel de pensiones muy fuerte que también las limita o las deja se puede decir hasta cierto punto inválidas para poder invertir entonces una parte de la génesis de la reforma fue poderlas modernizar y poderlas poner en cuestión de competencia entonces el tratar de regresar los monopolios es algo que no hace sentido ya que a través de la historia hemos visto en varios países en varias economías que los monopolios estatales han fracasado en todos los sectores que se han puesto está está hasta el ejemplo digamos más irrisorio de que también en la década de los 70 aquí en México tenían el gobierno administraba algunos cabarets y esos cabarets también operaban en números rojos cuando bueno ese tipo de negocios siempre son pues digamos una máquina registradora entonces bueno ahí es en el punto en el que yo me vas para decir que no que no era una cuestión técnica sino más bien ideológica perfecto entonces no era necesaria sin embargo bueno ya sabemos la historia que se propone la rechazan obviamente por ciertas circunstancias pero aquí yo te preguntaría Andrés cuál es tu perspectiva de lo que viene a futuro lo comentábamos incluso antes de comenzar el debate el día de hoy el diálogo que nos parece que tal vez se está dando ante el vacío jurídico se está tal vez aprovechando esas circunstancias por parte del ejecutivo entonces qué es lo que nos depara o qué es lo que viene derivado de que se rechazó la reforma por ahí salió un tema de lo del litio que me parece que también tenía que ver con estas ideologías respecto de llevar a cabo por parte del ejecutivo entonces qué es desde tu punto de vista lo que nos depara o lo que viene con relación a la reforma eléctrica gracias Adrián pues mira de inicio nada de lo que está pasando sorpresa el presidente desde que llegó dijo vamos a intentar fortalecer a las empresas públicas Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a como se pueda de aquí al tercer año si no se puede en el tercer año en el tercer año presento la la reforma constitucional o más bien la iniciativa evidentemente no se contaba con perder una mayoría absoluta en el Congreso y pues por eso no pasa en Cámara de Diputados perdón entonces pues bueno tenemos empezamos con decretos del Senase luego empezamos y eso es lo que quiero tocar al último la reforma a la ley de la industria eléctrica del 2021 y evidentemente la reforma constitucional o la iniciativa de reforma constitucional del 2022 que viene pues más bien ya que vino ya no todos ya todos se espantaron nadie va a querer invertir en México y finalmente un mercado que se tenía para apertura y evidentemente con sus beneficios sociales de derrame económica y creaciones de empleo ya están sepultados completamente todo eso en todo caso lo tiene que garantizar el Estado con dinero de no sé de dónde justamente también es lo que decía Mariana por eso se está intentando traer esos grandes consumidores a CFE porque necesitan dinero para todo lo que ya se aventaron de compromisos entonces ¿qué se viene? se viene cero inversión se viene un mercado completamente litigioso en donde en vez de tener preocupados por poner líneas de transmisión parques eólicos lo que tú quieras fotovoltaicos ciclos combinados lo que sea iniciando a la transición energética incluso proyectos de hidrógeno verde nos vamos a tener que andar pensando en amparitos y todo eso entonces se volvió un mercado completamente litigioso cero productivo ahorita hay más de 250 amparos con suspensiones y el problema es no se logró la energética pero sí se logró la reforma constitucional pero sí se logró la legal la ley de la industria eléctrica y ahí es fundamental todo lo que viene ahí está el cambio en el despacho en vez del despacho económico se pasa a este despacho en donde puro CFE entra primero y ahí si viene los certificados de energía limpia que eran un instrumento para ayudar a la transición energética en el sentido de que estábamos obligados a que de la de cierta energía producida se tenía que garantizar que una porción de ella fuera energía limpia ¿no? esto o bien tú generabas la energía limpia o bien lo 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 cambiabas por certificados de energía limpia entonces todo este mercado se destruye ahora que quiten y recordemos lo que pasó hace unas semanas en la corte en donde declararon bueno no sé qué declararon creo que la la Suprema Corte se quedó corta y no funcionó como corte constitucional o como tribunal constitucional y nos quedamos a un voto de que se declara inconstitucional todas las normas que se cambiaron en la ley de la industria eléctrica entonces van a acabar las suspensiones provisionales de los amparos y se deja al juez ordinario que decida cada uno de los casos pero entonces tienes que al final del sexenio nos vamos a aventar en litigios y además paneles pues arbitrales en donde quizás salgamos muy muy raspados porque finalmente son proyectos y lo va a decir mejor este Jorge son proyectos que no es de un peso o sea tú necesitas por lo menos 10 años 20 años 15 años para ese retorno de inversión entonces son cantidades fuertes que ya están en nuestro país que están paradas y que no pueden generar entonces todo eso evidentemente mucho capital no es mexicano entonces además nosotros tenemos tratados de libre comercio tendrías que ir viendo de qué origen es cada una de las inversiones por decir y no nos vayamos tan lejos pues el tratado con América del Norte acordémonos que debemos de tener un trato de iguales entonces el capital canadiense o el capital estadounidense tiene que tratarse como mexicano en torno al tratado entonces hay que identificar en qué vamos a incumplir y en cuánto puede salir esas penas en los paneles arbitrales entonces creo yo y estaba viéndolo otra vez que el jurídico de CFE había aumentado su presupuesto para evidentemente este tema de penas no mucho pero evidentemente muchos millones de pesos que evidentemente pueden ser para cualquier otra cosa incluso si quieres para becas de niños si te gusta pero no tendríamos que andar pagando penalidades si el mercado ya estaba abierto ya estaba funcionando entonces es lo que viene es un mercado completamente atascado obligaciones de generación o más bien de toda la cadena productiva para el Estado y pues esperar que el próximo gobierno federal si cambie esa visión porque y ya con esto quiero cerrar el mercado está parado pero también algo muy importante y lo que yo decía al inicio y lo que también repitió Jorge del Estado regulador es crear instituciones lo suficientemente fuertes para que yo Estado no me preocupe porque llegue el servicio público ni el privado se pase listo queriendo nada más generar para esto desde la reforma de 2013 donde se empieza a abrir este mercado se crean en lo sustantivo tres la Comisión Nacional de Hidrocarburos como lo dijo Mariana la Comisión Reguladora de Energía y la CEA que es la agencia de seguridad industrial en el sector de hidrocarburos seguridad industrial y ambiental entonces si las creas en 2013 para un mercado que se abre pues pensaríamos lógicamente que cada año pues va a tener más chamba porque evidentemente es un sector muy grande pero no la CEA hoy se quitándole la inflación y lo que no le han dado hoy se desempeña con el 37.4 de su presupuesto real para 2016 la CRE se desempeña con el 49.5 de su presupuesto real para 2017 y la CNH se desempeña con el 50.9% de su presupuesto real para 2017 entonces tienes del lado de los reguladores apretadísimos porque como lo decía Mariana la naturaleza jurídica que ellos tienen es forman parte de la administración pública federal centralizada y por el otro lado tienes que de la manera presupuestal están súper apretados y además la ley que ellos aplican la ley de la industria eléctrica ya está cargada hace fe entonces tienes el regulador y la ley apretadísimos hacia el privado y pues evidentemente que va a hacer el privado si en el legislativo no encuentra quien lo escuche y presentan ese tipo de cosas si en el ejecutivo evidentemente por orden lo están literal ejecutando pues te vas al judicial pero el judicial sabemos que no es ni barato ni rentable para una empresa que quiere andar generando luz y no andar haciendo jurisprudencias ok Andrés entonces generas y dejas problemas litigiosos para el estado y para un futuro Mariana voy contigo y Jorge de manera muy breve ¿cuáles serían sus tres puntos dos puntos como ustedes lo quieran resumir de lo que viene respecto de todo este panorama energético Mariana yo creo que pues las los particulares ya tienen nula certeza jurídica aquí al menos en lo que termine este sexenio y pues a ver quién nos toca en el siguiente pero sí igual viene mucha escasez de inversión mucho miedo por parte de los inversionistas y mucha mucha ¿cómo decirlo? lo que diga el ejecutivo o sea ahorita nos vamos a ir con lo que diga el ejecutivo entonces pues eso una sumisión Jorge si en mi punto de vista lo que yo veo es una paralización de la inversión porque nadie bueno o hay pocas condiciones favorables para las empresas privadas para invertir en este momento otro punto que yo resalto sería el de oportunidades perdidas porque como sabemos México compite globalmente con otras economías para traer inversión entonces esto digamos yo lo puedo ver más puntualmente en el área de hidrocarburos desde que se cerraron las rondas petroleras digamos en Latinoamérica se han celebrado otras rondas similares y solamente de bonos a la firma o sea del dinero que se otorga o se gana el estado por adjudicar las áreas independientemente de la producción en Brasil Argentina y Colombia se han otorgado dos mil millones de dólares solamente en bonos a la firma entonces esto es una oportunidad muy grande que se ha dejado escapar y igual también seguimos con oportunidades perdidas en el sentido de en el litio bueno ahorita que ya se nacionalizó o se renacionalizó digamos y que se va y que no se van a otorgar concesiones al igual que el petróleo pues sí esos recursos naturales están o sea son o están asegurados 100% mexicanos pero de nada sirve que estén en el subsuelo si no los podemos aprovechar nos va a alcanzar el tiempo otra vez o se nos va a pasar el tiempo de que podamos sacarle partida a estos recursos que tenemos y va a llegar el cambio o sea ya se está manejando que para el 2030 el litio ya va a pasar a ser un mineral de segundo de segundo nivel digamos en el tema del almacenamiento para la construcción de baterías y pues también el petróleo ya próximamente vamos a llegar a su punto pico y de ahí pues va a ser pues un decrecimiento en el uso de combustibles fósiles entonces bueno si no hay inversión para sacar esos recursos naturales pues la inversión se va a quedar perdón nuestro aprovechamiento de esos recursos en términos de transformarlos en dinero pues se va a hacer otra oportunidad perdida y como decía Andrés pues también nos espera un mercado completamente litigioso donde las empresas van a estar inconformándose con las medidas que esté aplicando el gobierno debido a que como no se no se logró pasar la reforma pero sí el la ley de la industria eléctrica tampoco se logró determinar su constitucionalidad se deja la puerta abierta para que los los privados puedan ampararse en lo particular no así en lo general en lo particular ante los actos que de de autoridad que puede ejercer la ley perfecto pues les agradezco mucho Mariana Jorge Andrés por el por el tiempo y sobre todo a nuestro auditorio por seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo a la barra que nos da y nos permite estos espacios muchas gracias no 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 Gracias por ver el video